Las 12 con 8 minutos y estamos en contacto, estamos en línea. Agradecerle a Francis Cajijao, quien está junto a nosotros. Francis, ¿cómo está? Buenas tardes. Le saludo a Nacho Barca por acá. Estamos junto a Dante Poli, Gualdemar Méndez y David Oyarzun. Para esta primera entrevista radial y agradecerle por lo mismo la gentileza. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. Qué gusto conversar con usted. Teníamos hace bastante rato la intención. Así que nuevamente el agradecimiento a usted, a la gente de comunicaciones de la ANFP. ¿Cómo ha estado estos meses en Chile? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo lo ha pasado? ¿Y cómo ha tomado, si bien es cierto sector de la prensa y del medio, de algunas críticas de su llegada? ¿Lo ha pasado bien, más o menos? Cuéntenos un poco. Bueno, voy paso a paso. Llevo ya más de seis semanas. Van para siete semanas en Chile desde mi llegada. El recibimiento por parte de la federación ha sido muy buena. La predisposición por parte de la gente profesional muy buena. Y bueno, la verdad que han sido seis semanas, un mes y medio se puede decir, muy intenso. Por varias razones, pero sobre todo porque hay mucho trabajo por delante. Íbamos poco a poco pasando de una etapa a otra. Obviamente la primera era configurar el director técnico y su cuerpo técnico. Eso se ha hecho y ahora obviamente hay mucho más reto por delante. Referente a la prensa, bueno, yo llevo 35 años trabajando en el fútbol. He visto un poquito de todo en todos estos tiempos. Y bueno, una cosa es la profesionalidad, ser directo, ser claro, ser honesto. Y otra cosa es querer invulcarte en lo que puede ser un circo o no. Yo tengo que ser profesional, tengo que ser claro, tengo que ser honesto y tengo que ser directo. Y por ahí voy a partir y por ahí voy a seguir. ¿Por qué costó tanto dar con el reemplazante de Rueda? ¿Cuáles fueron los motivos, por ahí los mea culpa, de tener varios nombres en carpeta y que se fueron cayendo paso a paso para dar hasta con Martín Lazarte, que seguramente al principio no era seguramente la prioridad de la NFP, sin demenecer que nosotros acá en el medio lo respetamos mucho, es un técnico capaz, que se entienda bien. ¿Por qué costó tanto llegar al reemplazante de Rueda? No, simplemente esa afirmación no es verdad. Quiero dejar muy claro que no es verdad. Sí, obviamente hay una lista. A mí me gusta ir paso a paso. No es la lista que daba la prensa, no es las listas que especulaban la gente. He hablado con dos técnicos, dos, y he negociado con dos técnicos. Uno tenía contrato en vigor, que todos sabéis quién era, y el otro era Martín Lazarte. La gente puede pensar que en el fútbol las cosas se hacen rápidas, pero a mí no me gusta hacer las cosas rápidas porque son mal pasajeros. Las prisas son muy mal pasajeros y hay que hacer las cosas poco a poco y tampoco es cuestión de llegar y cerrar un trato al primer día. Yo creo que lo que buscamos es la persona adecuada y tengo mucha fe, estoy convencido que tenemos la persona adecuada aquí en la Federación. Francis, un gusto saludarte, Dante, por acá. Hola a ti. Bienvenido a Chile. Queremos todos que te vaya muy bien y obviamente desde ese interés tenemos un montón de preguntas respecto justamente. Para ir un poco como tú bien dices, desmintiendo o afirmando que las cosas fueron de esa manera. Por ejemplo, siempre se habló de Crespo como una gran alternativa, y tú me dices que en esta lista que fue corriendo que era normal porque no estaba Almeida, que es el gran nombre. ¿Estabas dentro de esos planes? ¿Habían entre medio de las artes un par de técnicos que no se llegó a conversar pero sí tenían cierta prioridad por sobre las artes? No. ¿Ya? No. Después de Matías Almeida, era Martín Lasarte. O sea, ¿no fue Crespo, por ejemplo? No, en ningún momento hablé con Hernán. Ah, perfecto, perfecto. Y te llevo al tema del diagnóstico que hiciste también con la NFP, que, bueno, se hizo público y que para muchos nos pareció certerísimo. En ese aspecto, en ese contexto, ¿te encontraste con una federación muy amateur, con muchas dificultades para poder armar algo, estructurar algo? ¿O sientes que hay cierta base que te da como esperanza de que se pueda hacer algo interesante? Bueno, no, yo entiendo tu pregunta, Dante. Sí es verdad, sí es verdad. Y en esto tengo que ser claro y honesto. Es lógico que al llegar me he encontrado con... ¿Hola? ¿Sí me puedes escuchar? Sí, sí, te escuchamos. Perfecto. Perfecto. Perdón, es que hay un pitido atrás y desconcierto un poquito. Sí, me he encontrado que a mi llegada no había un seleccionador nacional, un director técnico ni un cuerpo técnico. Cuando yo estaba en negociaciones con la federación, el NFP, sí lo había. Estaba el señor Rueda. No hay todavía, y no había a mi llegada, una selección, un cuerpo técnico sub-17 ni un sub-15. Tampoco una área de identificación y de scouting. Estas cosas son verdaderas y, lógicamente, mi trabajo va encaminado a desarrollar esa estructura dentro de la federación y, lógicamente, tenemos que modernizar muchas cosas dentro de la estructura. Pero también es verdad que mi contrato es de dos años. Obviamente, ambas partes no han querido hipotecar el uno al otro y, por lo tanto, tenemos que, o tengo que ser más bien práctico y pragmático a la hora de buscar soluciones. Francis, gusto saludarlo. Me llama la atención esto de que no había el scouting, porque en alguna conversación con el profe Rueda, él nos manifestaba que tenía videos de, por puestos, 10, 12 jugadores que estaba siguiendo permanentemente. ¿Esto era un tema personal de don Reynaldo? ¿No era a nivel de federación? ¿Y si lo dejó o no? Vídeos de scouting es una cosa. Tener un departamento de identificación y scouting es otra. Y la federación chilena no la tiene. ¿Y don Reynaldo no dejó nada? Por ética no puedo entrar a hablar de cuestiones que responden al señor Rueda. Ya. Oiga, y en el plano de divisiones menores, de selecciones menores, ¿a qué se apunta? Más allá, porque todos los focos están en la selección mayor, que se juega o no se juega, el 25, el 30, un tema que vamos a abordar después, pero ¿cómo hace el análisis, cómo hace la evaluación de las selecciones menores de nuestro país? Pues me gusta la pregunta porque la verdad es que uno, lógicamente, cuando viene de fuera, no viene solo de cara a la selección absoluta, ¿no? Obviamente todos sabemos la importancia que tiene la selección absoluta y todos sabemos que las miras están puestas en nuestra clasificación para el Mundial de Qatar, eso es obvio. Y por otro lado también tenemos el reto de la Copa América, que también es obvio. Pero hay mucho trabajo por hacer con las selecciones menores y pondremos dentro de un plazo corto de tiempo un proceso, iniciaremos un proceso para la búsqueda del seleccionador sub-17, también de un jefe de identificación y scouting, y de un cuerpo técnico para la sub-15. Esto se hará mediante un proceso lógicamente estructurado y todos los candidatos serán invitados a pasar por ese proceso. Estamos conversando con Francis Cajijao, director deportivo de Selecciones Nacionales de Chile. Francis, ¿cómo tomó usted la salida de Reynaldo Rueda? En las formas, para todos quedó la sensación de que fue una renuncia, pero convengamos que tampoco hubo mucho interés de parte de usted de retenerlo, ¿no? No lo sé, yo no tuve absolutamente nada que ver. Yo cuando llegué a Chile, el señor Rueda ya estaba fuera, con lo cual ni lo conocí, ni tuve tiempo de hablar con él. Es una pregunta más bien para la NFP y no para mí. Y en ese sentido, Francis, te pregunto por los jugadores. Sabemos que vienen de un proceso exitoso, son tipos que tienen opinión, personalidad. Y en el momento también se habló de que, bueno, lo manifestaron abiertamente, incluso en redes sociales, de que quería un técnico chileno. Con ellos se hablan estas cosas. Está bien hacerlo porque los acerca, porque los escucha, si lo hace parte de un proceso, o más bien hay que guardar distancia con ellos y ellos acatarán las órdenes del técnico que llega o de las instrucciones que se les van a dar, ¿cómo un poco esa relación que viene de aquí en el futuro con estos jugadores y cómo se usan normalmente los clubes importantes, como fue tu experiencia en el Arsenal y otras cosas? Sí, entiendo la pregunta antes. Es una buena pregunta. A ver, yo soy de los que pienso, y esto es una opinión personal, tampoco tiene tanto que ver con mi experiencia en un club europeo o con mi nueva experiencia aquí. Yo pienso que cada uno tenemos en nuestro sector, en nuestra área o en nuestro departamento una responsabilidad, ¿no? Tenemos, bueno, tenemos muchas responsabilidades. Pero obviamente la del futbolista, todos sabemos cuál es, ¿no? Yo fui futbolista, Dante, tú fuiste futbolista, y sabemos que nuestra responsabilidad es competir y jugar, ¿no? Y entrenar y estar en máximas condiciones para poder competir y jugar e intentar ganar. Luego, los que trabajan en otras áreas tienen otras competencias y tienen otras responsabilidades, ¿no? Entonces, yo no creo que a un futbolista se le debe de dar más responsabilidad o una responsabilidad más allá de lo que es ese área, ¿no? Es decir, de la deportiva. Después, hablar de ciertas cosas, tener charlas informales, bueno, pues obviamente es positivo. Yo he hablado con jugadores desde que llegué. Obviamente el director técnico Martín, desde su llegada, también ha hablado con jugadores. Es parte del trabajo, es parte del día a día, tanto en un club como en este caso en una federación. Ahora, cargar a futbolistas con una responsabilidad más allá de la deportiva, no creo que sea ni justo ni ético, en mi opinión. Francis, en ese mismo sentido de la conversación, en el corto plazo hablado con Arturo Vidal, porque Enzo Libera, corresponsal nuestro de Iberoamericana en Europa, manifestaba que tenía cierta molestia por lo de la segunda edición, lo que estaba ocurriendo y que estaba evaluando venir, que efectivamente se juega para participar con la selección chilena. ¿Usted ha hablado con Vidal? He hablado con Arturo de manera informal, pero no recientemente. Me parece que Martín sí ha hablado con Arturo recientemente. Estamos conversando con Francis Cajijao, director deportivo de Selecciones Nacionales de Chile. Francis, ¿qué lo motivó a venir a Chile? ¿Quién lo contactó? En fin, ¿cómo se fue dando su llegada al fútbol chileno? Bueno, si te digo la verdad, yo en el momento que llego a Chile tengo un precontrato o tengo un acuerdo con otro club. La verdad que él me contactó conmigo, Pablo Milaz, el presidente, directamente. Y bueno, estuvimos hablando largo y tendido. No fue cuestión de días, fue cuestión prácticamente de un mes estas conversaciones. En ese momento yo tenía decidido marcharme y continuar trabajando en el ámbito del club. Y me marchaba como director deportivo a otro club. Pero bueno, se puede decir que tuve un cambio de opinión porque me pareció un reto. Un reto primero, difícil, pero después un reto muy bonito. Y algo muy distinto en mi vida. Nunca he sido muy de buscar la comodidad. Y la verdad que si pensaba para mí que si no aceptaba un reto como este ahora, con 51 años, pues a lo mejor en el futuro iba a ser tarde y a lo mejor no iba a tener la energía para hacerlo. Con lo cual... Pero es súper joven, Frenzy. Oiga, súper joven. ¿Qué me queda a mí que tengo 53? O sea, nos está matando el aire los que tenemos más edad. Pero a lo mejor dentro de 5 o 6 años no quiero jugar al gol. Pero por ahora tengo mucha energía. Y la verdad que me gustan los retos. Y la verdad que este reto en un país tan bonito como es Chile pues es algo que me llamaba mucho. Y, Francis, supuestamente hay una reunión mañana entre las federaciones para ver qué va a pasar con el estado de fecha clasificatoria. ¿Cuál va a ser la postura? Porque la FIFA quiere que se juegue con Mebol... Perdón, que no se juegue, con Mebol que se juegue a como dé lugar, pero no vendría los del viejo continente. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes o de la federación si les preguntan si jugamos con jugadores del medio local? ¿Hay que atreverse a eso o hay que tratar de suspender nomás? Obviamente es una cuestión más para el directorio, para mí, ¿no? Yo estoy muy centrado y el cuerpo técnico está muy centrado y todo el staff aquí en Juan Pinto están muy centrados en lo que son las fechas FIFA y primero en este micro ciclo local que vamos a tener a partir del día 11 y después en esas fechas FIFA y clasificatorios para el Mundial. Ahora, como opinión personal, a mí me parece personalmente una barbaridad paralizar el fútbol mundial de esta manera teniendo en cuenta que realmente y vamos a ser sinceros es una liga una liga la que está presionando al resto del mundo. A mí entender no es lógico pero bueno aquí obviamente vamos a estar al tanto de la decisión y tendremos que obviamente acatar esa decisión sea cual sea. Francis, existen a nivel de infraestructura las comodidades creo que la evaluación antigua es que hay que construir algo rápidamente a nivel de selecciones de hecho se está trabajando en aquello ¿están las condiciones mínimas para que los futbolistas no solamente me refiero una vez más a los grandes a los de la selección adulta sino también a las diferentes selecciones puedan trabajar de forma cómoda? Otra buena pregunta cómoda quizás no si soy sincero quizás no no va a la comodidad a la que estamos acostumbrados a trabajar quizás en Europa que se puede trabajar sí, obviamente y que hay que adaptarse a la situación sí, también pero todos sabemos que las instalaciones de la aceleración son algo arcaicas necesitan una renovación de ahí a que hay un proyecto de cara a un Juan Pinto Durán 2 un proyecto de futuro bonito pero obviamente eso nos sirve de poco en estos próximos dos o tres años donde lógicamente tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo lo mejor posible con lo que tenemos pienso que hay cosas que se pueden mejorar pero también por otro lado estamos algo limitados Juan Pinto Durán como todos sabéis tiene dos campos Quilín tiene cuatro campos pero muy utilizados por varios sectores con lo cual lógicamente esto necesita de mucha planificación y necesita de algo de creatividad siempre para llevar adelante todos los proyectos sí, en eso coincidimos está absolutamente al Dede Chile está obsoleto totalmente digamos uno que conoce en la misma región en los mismos vecinos que tienen predios que son realmente de primer nivel así que bueno esa es una tarea importante y que se viene arrastrando hace mucho tiempo que generalmente quienes han estado como técnicos en fin en la selección siempre han hecho esa crítica pensando en positivo que se va a jugar la doble fecha clasificatoria hay que pensar así la planificación está ya totalmente ok si nos pueden recordar eso entiendo que hacen calama ante el Ecuador en fin sí eso es o sea si vamos por el principio como mencioné hace unos instantes tenemos un microciclo local que es un microciclo de 17 futbolistas de la liga doméstica chilena conjuntamente con 9 futbolistas de la sub-20 que vienen llamadas a esa convocatoria será del 11 al 14 tres sesiones y dará a Martín Lazarte y al cuerpo técnico un poquito de le dará algo más de información información real de cara a jugadores de cara al trabajo después de eso pues tendremos en la fecha CIFA mandaremos previo al día 10 las cartas al extranjero a los clubes para los jugadores extranjeros y daremos la nómina final el día 18 y de ahí los jugadores irán llegando alrededor del 21 más o menos para hacer lo que es la burbuja que la volveremos a hacer en el mismo lugar que lo hizo la selección la última vez habrá entrenamientos en Juan Pinto Durán después de esto y después del partido contra Paraguay el equipo partida para Calama para hacer una adaptación a la altitud sobre todo si bien no son condiciones exactas a Quito si son las más parecidas que tenemos en estos momentos para poder trabajar de ahí el equipo partida para Quito el día antes del partido jugaremos en Quito y volveremos y esperemos con algo positivo en la bolsa eso sería lo más importante Francis justamente apelando a tu honestidad que sé que la tienes te lo tengo que preguntar porque es algo que se comenta y me parece que eres la persona idónea para responderlo lo de los dos jugadores convocados en este microciclo de Magallanes que te lo digo a modo de esclarecer y ser bien transparente tranquilo adelante desde tu relación con Cristiano Galdi que puede ser desde lo personal fantástica y eso nadie lo puede discutir y está muy bien por lo demás pero que se hayan dominado dos jugadores de Magallanes y llamó la atención y efectivamente es bueno dar las razones por qué efectivamente están esos dos jugadores en este microciclo vale bien primero como dije ya en mi presentación hay que separar en la vida lo profesional de lo personal y con quien uno toma una coca cola o un café o una cerveza en la vida es cosa de cada uno es personal y como dije en su momento el día que no podamos hacer eso apaga y vámonos absolutamente todos después esto es una nómina dada por el director técnico Martín Lazarte Martín es el que da la nómina no yo yo no participo en la nómina de los jugadores en la elección de los futbolistas participo en muchas más cosas pero en la nómina de quien va o no va convocado no participo hacer el equipo no lo hago esas no son las funciones del director deportivo después Martín se ha apoyado en Patricio Ormazaba seleccionador sub 20 para dar una lista según las posiciones que pidió el director técnico Martín Lazarte con lo cual yo no tengo absolutamente ninguna interferencia en esa lista de nóminas no tengo absolutamente nada que ver si es verdad que hay muchas insinuaciones por eso te lo quería preguntar directamente Francia yo lo único que pido a la gente yo no puedo pedir que sea exactamente como soy yo porque cada uno es como es y cada uno nació como es pero me gusta que la gente sea directa que la gente sea clara honesta y que vayan de frente no con insinuaciones me parece que somos todos adultos y que se puede ir de frente y me ha gustado que me has hecho la pregunta porque me ha parecido razonable porque oye una cosa son las insinuaciones y otra cosa es el circo y aquí tenemos que ser profesionales Francia y la última cortito el tema de los premios está resuelto yo recuerdo la Copa América en Estados Unidos lío en semifinales con Andrés Facio y compañía se resolvió de madrugada lo propio ocurrió en Brasil viene Copa América pronto ese tema está resuelto con el de los premios con los jugadores de cara a la eliminatoria y también la Copa América que viene es un tema que no hemos tocado es un tema que por ahora no me ha correspondido por lo tanto no puedo ser objetivo y no te puedo realmente ofrecer ningún tipo de información porque cualquier cosa que pudiera llegar a decirte sería completamente subjetiva Francis Cajijao muchas gracias por estos minutos por la sinceridad y la honestidad claro por supuesto por dar esta primera entrevista radial a nosotros acá a Radio Futuro director deportivo de selecciones nacionales de Chile le mandamos un abrazo y como decía Dante en algún minuto todos queremos el éxito de la selección a todos nos rebota de una u otra forma así que mucho éxito en su trabajo y que bueno ojalá podamos llegar a Qatar muchas gracias a todos un abrazo chao el deporte del futuro también es el deporte del presente